El Evangelio de San Lucas capítulo 16 versículo 1 a 8 En aquel tiempo decía Jesús a sus discípulos Un hombre rico tenía un administrador a quien acusaron ante él de derrochar sus bienes Entonces lo llamó y le dijo ¿Qué es eso que estoy oyendo de ti? Dame cuenta de tu administración porque en adelante no podrás seguir administrando El administrador se puso a pensar para sí ¿Qué voy a hacer? Pues mi señor me quita la administración Para acabar no tengo fuerzas Mendigar me da vergüenza Ya sé lo que voy a hacer para que cuando me echen de la administración encuentre quien me reciba en su casa Fue llamando uno a uno a los deudores de su amo y dijo el primero ¿Cuánto debes a mi amo? Este respondió Cien barriles de aceite Él le dijo Toma tu recibo A prisa Siéntate Y escribe Cincuenta Luego dijo a otro ¿Y tú cuánto debes? Él dijo Cien panegas de trigo Le dice Toma tu recibo Y escribe Ochenta El amo alabó a este administrador injusto porque había actuado con astucia Ciertamente Los hijos de este mundo son más astutos con su propia gente que los hijos de la luz Démenos cuenta cómo aquel administrador había abusado de su amo y estaba administrando mal y no se corrige Fíjate que entonces le llama la atención y en vez de corregirse va a hacer es corrupción porque entonces va a llamar a los deudores y va a hacer con ellos unos arreglos pues como que nada bonitos unos arreglos como que engañosos mendaces mentirosos y uno diría entonces ¿Qué pasa aquí? El evangelio está probando entonces la corrupción pues que nunca por eso ¿Cómo termina el evangelio? Recuerda como termina diciendo pues ciertamente el amo alabó a ese administrador injusto ¿Por qué? Porque descubrió una cosa que los hijos de este mundo son más astutos con su propia gente que los hijos de la luz o sea nos está llamando a nosotros ¿A qué? A estar despiertos a que cuando el Señor nos diga dame cuenta de tu administración le podamos decir Señor aquí está mira puedes mirar balances de mi vida puedes mirar mi agenda Señor solo he buscado hacer el bien solo he buscado que tú seas más conocido y más amado solo he buscado Señor que tú estés siempre en mi corazón en mi familia dame cuenta de tu administración lo dice a cada uno de nosotros te lo dice a ti padre y madre de familia ¿Cómo estás administrando? es decir llevando tu hogar te lo dice a ti empresario obrero dame cuenta de tu administración ¿Cómo estás administrándolo? te lo dice a ti estudiante ¿Cómo estás administrando todo este proceso? y me lo dice a mí cristiano ¿Cómo administras tu corazón tu mente tu vida? ¿Eres astuto para huir del mal o te dejas fácilmente atraer? ¿Tienes la astucia suficiente para no meterte en el peligro y hundirte en él? Señor gracias por llamarme hoy a dar cuenta de mi vida de la administración de mi existencia Señor es cierto hay muchos tachones muchas veces he sido corrupto vergonzoso es decirlo muchas veces he sido engañador es también doloroso decirlo pero hoy te quiero decir Señor yo quiero estar ya bien alerta para no caer más para estar siempre liberado del mal para estar siempre en el camino de la libertad de amor y de gracia que tú das a todo creyente nos bendiga el Señor hoy y siempre en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo Amén y del Espíritu Santo y del Espíritu Santo Gracias.